Soy poblado, soy poblado, México y Puebla en el corazón, yo lo siento en la... Amigos, bienvenidos a esta su décima emisión del programa Morteros del Boteño. Hoy tenemos muchísimo contenido, pasó mucho en la semana, creo que lo más importante es que yo, bueno, yo sí en lo particular, voy a decir el gesto de lo que fue esta semana con el Puebla. Me callaron la boca, ¿no? Yo siempre tenía trichas. Yo, la verdad, sí decía que estos seis puntos iban a estar bien canijos, pero bueno, vamos a explicar eso. Pero antes de llegar a eso, me gustaría presentar mucho a la gente que está hoy en la mesa conmigo, mi compañero Carlos Caballero. También lo callaron. También. Y bueno, también a mi otro amigo Raimundo Valencia. Hola, buenas noches a todos. Estaremos hablando también del partido Puebla contra Veracruz, de la remontada histórica Puebla contra Monarcas, lo que se viene en Puebla en Copa y lo que se viene en Puebla a final de semana contra Pachuca. Entonces, como se dan cuenta, tenemos mucho contenido, pero vamos empezando. Yo, yo como lo comenté en el programa, no pude ver el partido contra Veracruz, pero sí lo pude escuchar. Este, me tocó una buena narración, este, sí, se informaban bastante y pues me tocó escuchar, ¡Chim! Ya va perdiendo el Puebla, pero vamos, no, no. Iba yo en este, bueno, pues qué trabajo, de modo que me parara y dijera, ¡Chim! Ya perdí el Puebla, se van a quedar viendo que iba yo raro. No, no, los chilangos son medio raros, ¿no? Anda, les iban a quedar así de, ¡Chim! Pero la entrada malísima, la entrada por parte de la afición muy mala. Sí. ¿A qué se le vio que la de entrada fuera pésima? Llevaría el intenso de estar. Yo creo que venía rastrando los resultados, ¿no? Pero era eso, ¿no? Porque muchos dicen que era por el cambio de horario, ¿no? muy complicado el horario, ¿no? Las ocho de la noche, o sea, esa hora... Bueno, pero muchas veces lo ponieron a las siete de la noche, no está peor. Yo creo que castigaron, en parte fue el clima y en parte sí está castigada. Ya puedo hablar. No tanto la afición, yo creo que está castigando la afición, está castigando no tanto al equipo, sino a la directiva por... Exacto. Sí. El pueblo venía de dos derrotas seguidas. Así es. Exactamente, entonces no se esperaba una entrada tan buena a partir de que era el Clásico del Sur, que era una rivalidad, aparte dos por uno. Yo creo que la afición, más que nada, sí castigó un poco a la directiva, al equipo, y esperemos a ver contra Pachuca cómo responde la afición después de estos dos triunfos. Sí, yo creo que ya va con otra intención, pero sí, la verdad, contra Veracruz, pues yo también creo que tiene que ver un poco el horario entre semana, porque sí es... Martes, aparte. Martes, ¿no? En lo que ya fue el partido, creo que Puebla empieza un poco mal, la verdad es que ese gol, ya viendo las repeticiones, pues sí se come de Villalba toda la defensa. Una vez más, como... ¿Ya he encontrado la cadena de dueños? ¿La cadera? ¿La cadera? ¿Ahí es como Carmen, la de la caderita? Creo que ya está tan perdida que por eso no lo vimos alinear contra Morelia. Parece ser que salió lesionado de la cadera, por eso no lo pudo alinear contra Monarca. La estaban recogiendo todos los pesos todavía. Empieza perdiendo, muy buen, o sea, buen gol de Villalba, y ya después creo que Chacón, este... Creo que ese árbitro ya de por sí ya trae como que hay algunas cuestiones. Como de que hizo su fiesta, ¿no? Ándale, ¿no? Sí, sí, sí. Porque primero saca un penal que no es, luego, bueno, empata el Chavo, luego le pone un penal al Puebla, ah, no, primero empata el Chavo con este gol de cobro de falta. Un golazo, la verdad. Un golazo, y luego sobre el final del partido empieza el carnaval, ¿no? Primero el penal a favor de Veracruz, y luego el clavadazo de Araujo, y penal a favor de Puebla. A mí el de Araujo sí se me hace un penal, se lo llevan puesto. El de Campestrini, me toca verlo de cerca, yo estaba en la grada de ese lado, y veo cómo le hace el recorte, y Campestrini alcanza a quitarle el balón al Keco Villalba, y él al ver eso se avienta sobre el cuerpo de Campestrini. Bueno, y Villalba se la pasó también tirándose todo el partido. Sí, buscaba mucho las faltas. Es como en la justicia, ¿no? En la justicia veracruz, no, nada más busca la falta. Pero bueno, ya después, ya para cerrar este carnaval de primer tiempo es el zapateado que dicen que le hace Alan Zamora, ¿a quién se lo ahora explico? A Mione. A Mione, ¿no? Y expulsión, con eso dejaba a Veracruz con un hombre menos, y pues obviamente sí se esperaba que el Puebla fuera al frente, ¿no? A mí lo que me parece, por lo que en los comentarios que estuve escuchando ya posteriormente la revisión, que el Puebla como que no fue muy fuerte al frente, ¿no? O sea, teniendo este hombre de más, tampoco se notó como su... que, vamos, el power, ¿no? Había cierto tiempo del equipo donde Puebla se animaba a ir al frente, no tomó la iniciativa del partido por completo, Veracruz también empezó a atacar demasiado al Puebla, Puebla llegaba pero sin mucho, sin mucha certeza, con balones muy desesperados, con balones muy frustrados, hasta que Damián Escudero mete un buen centro y Robert Herrera, que a mi parecer ha sido el mejor jugador de Puebla en el torneo, mete un golazo, un auténtico golazo que le daba al Puebla más tranquilidad para manejar el partido, y empezaron a confiarse, yo creo que si Veracruz fuera del que hubiera perdido 2-0, sí, remantaba al Puebla, pero como no fue así, el Puebla le tocó remontar, pero con el riesgo del empate latente, ¿no? Puebla se salvó. Un partido muy difícil, la verdad, los dos técnicos llegaban en extremas condiciones, venían de derrotas, y se jugaban la chamba prácticamente, no los corrieron al terminar en ese partido, porque era doble jornada, pero vimos que le costó después a Marín y el trabajo, ¿no? Un partido complicado, tanto por las condiciones del climáticas, porque los dos equipos buscaban el triunfo, a como diera lugar, el Puebla no hizo un buen partido, es muy importante recalcar eso, pero esta vez, Alustiza se puso en modo en modo crack, y empezó a cargarse el equipo al hombro, y fue el que dio la cara, ¿no? Esta ocasión vimos que se partió el alma, lo vimos muy participativo, como nos gusta verlo, ¿no? Bueno, antes de los dos goles, ya después de los dos goles empezamos a ver ciertos lujitos, y fue agarrando más confianza, y como dices, empezar a hacer lujitos, ¿no? Pero fue lo que levantó al equipo, lo que le dio el triunfo. A mí lo que, bueno, en general ya vimos que no fue un partido brillante del Puebla, ¿no? Finalmente se obtienen tres puntos, que sea como sea, te suman de algo que vamos a ponerlo en perspectiva, estos eran seis puntos que Marini no podía perder, perdón, que Balinho, Marini, no soy el único, ya va a regresar, bueno, lo podríamos corregir, Marini no podía perder y los perdió, y por eso se fue, y Balinho, y Balinho, y Balinho, y Balinho, pues yo creo que ya se ponía, yo la verdad sí fui, creo que yo en la página, de la que yo escribo, que se llama Entus La Franca, no le hago publicidad, pero es verdad, ahí yo escribo, y también escribo, bueno, en Mortero, pero ahí sí, sí fue muy dura, ¿no? Y la verdad sí me tocó a algunos aficionados que sí me tacharon, no sabes que estás reventando, ¿no? Y la verdad, pues es que no quiero, ahora sí que no quiero decir que no, pero es que yo veo cosas que digo, es que no puedes decir, el Puebla está haciendo fantástico, ¿no? No, no, fue un partido muy malo de Puebla, donde consigue un buen triunfo, ha sido de los peores partidos que ha tenido el equipo, más donde también tienes un hombre de más, y te echas para atrás, repliegas, dejas de buscar el cuarto gol que te mataba, desperdician contragolpes, en ese partido Amiones estuvo muy impreciso, cosa que no pasó en Morelia, ahí como que se invirtieron los papeles, porque Alustiza jugó un partidazo, al final lo sacan para que el público la aplaudiera, y Amiones se queda y perdiendo varios contragolpes, varios manos a manos, en el siguiente partido Alustiza anduvo muy impreciso, no hizo nada, estuvo vagando, sale Alustiza, entra Navarro, la gente le empieza a reventar a Balinho por Twitter, de cómo hace ese cambio, Navarro hace tres goles, Amiones da un pase para gol, y Amiones fue de los más insistimos de Puebla, y al final, bueno, pues el fútbol está loco, ¿no? ¿Por qué? Sí, la verdad, la verdad sí es que a veces, o sea, yo no creo que valga así decir, chin, me retracto, todo lo que dijimos la semana pasada, creo que sí tiene su lugar, o sea, creo que sí hay cosas en Puebla que se pueden mejorar y cosas que no se están haciendo bien, pero bueno, finalmente ya se sacan estos tres puntos y se llega el sábado contra Morelia, yo también dije que pensaba que era un partido que se iba a perder, por cómo venía jugando Morelia del torneo, o sea, no quería yo basarme mucho en lo que había pasado contra Pachuca, porque para mí no era referente, ¿no? Y finalmente, si el Puebla pues empieza perdiendo, ¿no? En este partido ya contra Morelia, en el trámite me parece que Puebla nunca fue inferior a Morelia, o sea, ahí decía que Morelia mostró un dominio, pero yo siento que lo equilibró bastante, incluso siento que Morelia en los primeros instantes sale muy temeroso y Puebla midiendo la cancha, ¿no? O sea, al principio como que era un juego de tener un ping pong, ¿no? O sea, ellos tenían la pelota, nosotros también. Los primeros 10 minutos fue más o menos así, a partir del minuto 15 Puebla empieza a tener el control del balón, no tenía tanta profundidad, pero ya tenía más posesión del balón, poco a poco empezó a tener más confianza, empezaron a llegar las jugadas de peligro, Escudero tuvo dos, una donde le intenta pegar con tres dedos con izquierda, cuando lo ideal era haberle pegado de derecha, después un balón que le queda, que le intenta pegar de volea, que yo siento que todavía tuvo oportunidad, tenía oportunidad para controlar el balón y pudo buscar el poste más lejano, Puebla tuvo muchas oportunidades, a Mione le faltó el último toque, a Mione tuvo muchas jugadas, en los primeros minutos la que tiene con el portero mano a mano, donde le da un tallón, si hubiera hecho un buen control era un gol cantado, ¿no? Ahí yo quiero hacer como que una mención especial a Escudero, porque a mí sí me parece que sí tiene como que esa madera de crack argentino, de que recorta y hace doble pase y el tacto, pero de repente me desespera, de repente me da una de más, hubo una en medio campo donde también, Escudero tira la pelota, el que tiene ese enfrente, porque hubo varias jugadas donde van dos defensas adelante de él y tiene dos pases, y como que les quiere pasar encima de los defensas, burlarlos, hacer... Una donde media cancha, no se enredó, tenía el pase con Toledo, prefirió irse a meter donde estaban los tres, buscar la falta y ni una ni otra. Yo el mejor Morelia que vi fueron los primeros 15 minutos, donde tenía posesión por toda la cancha, tenía llegada por las bandas y se mostraba un poco peligroso, ahí vimos un error de Schmidt, que casi le cuesta el gol al Puebla, ¿no? Y también el primer gol de Morelia. Schmidt que te da una jugada buena, una jugada mala, una jugada buena, una jugada mala, ¿no? Y complicado ahí. De ahí el Puebla mejora, se hace de la pelota, empieza a arrimarse al área de Morelia, empieza a generar peligro, las que mencionan de Escudero, por ahí la de Amión en la que hace falta, ¿no? Y cuando mejor estaba el Puebla en el partido, desafortunadamente viene el error de Campestrini, ¿no? Que el Pato Araujo sale precipitadamente a querer quitarle la pelota a una barrida al jugador de Monarcas, que también es un golazo, es un jugadón, porque desde que levanta el balón, controla, sí, 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 o sea, sí, pero el mérito de cómo levantas cucharadas el balón, la controlas, la recepcionas, el modo de tiro para que haga la curva y vaya directamente ahí apegadito al poste, es un verdadero golazo, pero sí, derivado de un error, que si Campestrini hubiera reventado lo más lejos posible, se hubiera evitado, ¿no? Pero siento que se estaba buscando que se jugara con los pies, o sea, que Campestrini saliera como jugando. Sí, pero hay veces que no puedes arriesgarte en ciertas jugadas de peligro, ¿no? Ya cuando ves que ya el rival está muy precipitado, por más que ya sube con los pies, es de rutina, rómpela. Sí, rómpela. Que se pierda ahí arriba y no que se pierda ahí. Exacto, es más, es mejor que se pierda en mitad de cancha o por las laterales, pero a mitad de cancha que la pierdas a dos, cuatro metros de tu área grande donde te puede, costar un gol porque aparte tu defensa está mal parada, donde va saliendo pensando que el balón ya está del otro lado. Pero de hecho es un poco un rebote, ¿no? Porque yo veo que la pelota, porque a mí me recuerda mucho a los goles que ya pasaron contra Atlas y contra Querétaro, que como que la pelota ya, o sea, choca con la defensa y como dicen, no alcanza como a reventar, sino que queda cerca del área y bueno, también yo creo que es mucho mérito del jugador de Morelia porque es un muy, muy buen, o sea, ese balón se pudo ver. Ese se vio como de los supercampeones, ¿no? Ajá, la barrida y la levanta y después hace un golazo, la verdad. Y aún así, después del gol, el Puebla se veía con buena posesión y se veía todavía que seguía controlando a Morelia, ¿no? Se fue al descanso así. Pero hubo una muy buena de Paco Torres que la salvó en la línea, En la línea, eso dije, wow, ahora sí se lució Paco Torres, pero bueno, la verdad, pues creo que sería bueno hacer un corte porque sería bastante interesante hablar con todo detalle de lo que ya fue la remontada, ¿no? Creo que nadie lo esperaba, pero bueno. Un bloque solamente para la remontada. Vamos a hablar un segundo. Le vamos a dar un minuto al segundo gol de Morelia y como 40 a la remontada. Porque fue bueno. Esto es Morteros del Gotemón. Bueno, pues regresamos y como lo prometido es deuda, vamos a hablar de lo que fue esta remontada del Puebla. Yo les voy a ser bien sincera. Yo decía, bueno, ya me voy perdiendo 1-0. Luego, pues bien está jugada, creo que es minuto 60. Primero viene la expulsión del Pato Araujo. Yo dije, bueno, se veía nervioso desde el primer tiempo, le machuca el piecito, creo que es muy rigorista. había dado una falta en la banda que se la perdona al Pato Araujo. Igual, por la misma intensidad por la que va por la pelota, comete el error de trompicar, ¿no? Y de algún modo pisar al jugador de Morelia y pues de inmediato el árbitro le saca la segunda amarilla, ¿no? Pero sí condiciona al pueblo. Pero el tema es la primera si era amarilla. No me acuerdo de la primera. La verdad, es donde hace una pared el jugador de Morelia, Pato Araujo se queda parado y el jugador de Morelia se llega a estampar. Yo la veo así. Yo no pienso que Pato Araujo, porque Pato Araujo ni siquiera se mueve, Pato Araujo se queda en lugar cuando llega y se estampa. Fue casi en los últimos minutos del primer tiempo. Una jugada cerca de Morelia. Para mí eso no era ni falta. Pero bueno. Bueno, se condiciona. Pero saben que a mí lo que me parece como bien notable que bueno, entonces al minuto sesenta y tantos es el cambio de Puebla. Y creo que lo que yo hubiera pensado es que hubiera metido un Miguez, ¿no? O sea, como queriendo, pues no sé si echarse para atrás, ¿no? No sé. Como mantener en medio campo. Ándale. Y en eso veo a Navarro y yo digo, bueno, pues va a Navarro, ¿no? Tampoco había hecho tanto. Pues dices, órale, va. Y vuelves a ver a la banca y a quién más tienes. Eso pues va. ¿No? A mí lo que me gustó mucho es que el Puebla sí se fue al frente. O sea, mantuvo la actitud. Aunque claro que Morelia tuvo por allí algunas donde te pudo haber puesto el tercero, ¿no? Una de Valdés, de que el jugador que hizo el primer gol donde hace una media vuelta le quiebra la cintura a Orrantia y la manda por arriba. Otra de Cuero que también la manda por arriba. Pero sabes que Orrantia tuvo un partido así como de pesadilla por esa banda, ¿eh? O sea, Orrantia la defensa no lució, pero sí tenía buenas incorporaciones. Ah, no, claro. A mí me quedó Sabemos que Orrantia está ahí por... Por esa necesidad, ¿no? No es porque sea un buen defensa, porque no lo es. No. No es un marcador, no es alguien que normalmente los pierde. Miren, porque yo creo que con que Cuero es más... Pero le da mucha salida al Puebla. Eso sí. Esa salida no la tiene ni con... Lo malo es ni con... Pero lo malo de Orrantia o lo malo es que es demasiado derecho. Sí, sí. No se anima a hacer ni un pase con la pierna izquierda y hay muchas veces donde se pierde el balón, se pierde la posición o ya estando ahí puedes dar un pase, un filtrado con la izquierda y Orrantia no se anima. Entonces, eso sería... Eso es el punto malo de Orrantia. Híjole. Que no es un jugador tan versátil que te puedas jugar bien con las dos piernas. Orrantia de media cancha para adelante te produce demasiado porque tiene buen centro. ¿Buen centro? Tiene buen desdoble, tiene buen... Lo vimos en el tercer gol. Ah, bueno, en el tercer gol pero híjole, yo sus centros de repente digo hacen llorar al niño Dios, ¿en serio? De verdad. Porque digo, ¿qué es eso? No tienes... ¡Dejabú! No, además tú por la izquierda hay un centro delantero, ¿no? Es complicado cuando le metes un centro y precisamente aquí viene la gran aportación de Navarro. Para mí los tres goles son muy buenos centros pero también lo que hace Navarro es sensacional porque está en el momento adecuado al número de... Pero antes de los goles de Navarro cayó el segundo de Morelia que era fuera de lugar. Sí, muy apretado pero sí era fuera de lugar. Pero yo cuando cayó, miren, yo cuando cayó entonces le dije bueno, pues yo ya tenía presupuesto de la derrota ni modo, casi casi... Vamos a ver qué haces. Cierro, eh. Me changabo, me voy. No, pero... Viene el 3-0, ¿no? Casi ya. Pero, y en el minuto 70 del 70 al 80 ¿Lo veía por dónde, eh? Sí, no se veía por la... ¿Sabes que ha entrado Jóvil Bermúdez? Que poco aportó, muy desaparecido este partido Jóvil. De los que han participado después de haber regresado del reclusorio, la verdad, se han ido. Sacaron a otro. Y nada, eh. Sacaron a otro. Hay que ver si dejó el fútbol allá o qué onda. Bueno, bueno. Pero bueno. Y a lo mejor por eso, ¿no? Digo, no. El gasto también, el gasto también. Bueno, pero... Yo escuché una entrevista que dejó amigos allá. ¡Ah! Y que quiere regresar. Regresar para jugar. Pero eso... Ya está el fútbol de regresar. Bueno, pero... No creo, eh. Lo hemos visto inédito, lo hemos visto nostálgico a Bermúdez. Eso es la motivación. Claramente. Pero bueno, entonces el caso es que a minuto 81 la jugada es muy buena. ¿El centro quién lo hace? Amione. Amione. Ahora ni siquiera es centro. Amione es como si el Puebla tuviera un tractor en la delantera. Hijo, es que... Pa, 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 pa. Me encanta. Siempre vas adelante y es un dolor de cabeza para... Yo puse en el Twitter Amione es un dolor de... Otra cosa. De Calvarios. Pero esa jugada es la Calvario para los defensas, ¿eh? Porque... Joder, a los de Veracruz se los trajo y es... Pero esa jugada también de Morelia que siempre... Erpen y el otro defensa de Morelia revolzaban con él. Y yo decía, por favor, no le peguen en el rostro a Erpen. Yo sé que se fue de traicionero ahí con los maripuzones, pero no. No, por favor, no le toquen el rostro. La cara se ve para más que pestea. Pero bueno... Es un tractor ese a mí. Y yo creo que de repente le cargan mucho así de no, ¿por qué alinean a ese? No, mete gol. Pues es que yo... Pero es que... Amione no va a meter gol. Amione no es para gol. Amione es el rey. Es... Yo lo percibo como que el tipo que está... Pero si estás la reina. Ay, la reina. Bueno. Por viva. Por viva. Pero no, pero lo veo, bueno, como el papel que hacía Rey, ¿no? Que tenía esta pelota que la... Aguanta lo que le haga el defensa, o sea, pone la carrocería, tiene la pelota y mete el centro. Y Amione juega un papel muy importante porque es el que presiona y desgasta y mantiene ocupado a veces a los defensas porque como es un jugador que se presta más al roce... Estamos acostumbrados a ver que el defensa es el que golpea al delantero. Y aquí es el defensa. ¿Qué? ¿Qué? Amione es el que baja al defensa. ¿A dónde le dan y no se queda con ganas? Bueno, pues... Que ya Baviones se merecería que la fortuna estuviera de su lado, que empezaran a caer los goles, ¿no? Porque lo ha intentado, ha tenido buenas jugadas, aunque casi siempre por la derecha intenta la misma, recortar hacia el centro y tirar por la izquierda. Fíjate que no es muy hábil para manejar la pelota y driblar, pero tiene una característica que los defensas no saben para dónde va. No piensas en... Fuimos en el primer... Piensan que se va a caer y... Lo hacen cámara lenta, el dribbling, el brinquito, la bicicleta y el defensa ahí va como de... Pero pensárate, ¿qué vas a hacer? Bueno, porque está dentro del área, ¿no? Pensaba que si va a caer... Espérate, espérate. Yo creo que como empieza no le metes en la patada porque dices... Porque está dentro del área, ¿no? Pero en vez de tirar, intenta el pase. Haz un pase entre líneas ahí a Navarro que no lo piensa y... Es que esa fue la virtud de Navarro, o sea, ve la pelota, se mueve, hacia la dirección y va, ¿no? Entonces realmente... Ese gol también tuvo mucha culpa, el portero, ¿no? Porque es el poste del portero. Pero yo siento que no se la espera. Yo siento que... Espera que Navarro la va a controlar. Pero es que Navarro le sale, o sea, Navarro le sale. Porque Navarro no ve la portería así como viene. No, Navarro, exacto, la portería ya la tiene realizada. Y Navarro no está allí y sale, es que eso fue su virtud, o sea, fue hacia el área, o sea... Es que prácticamente los tres goles Navarro llega al balón. Así es. Entonces, ¿cómo portero qué haces? ¿Y te sale el tipo de repente? Pues bueno, la verdad fue un muy buen gol el primero, con eso decías, bueno, pues ya estuvo... Yo decía calmadamente, bueno, pues ya fue de la honra, ¿no? Ya está más decoroso. Ya está más decoroso, ¿no? No, con 10. Es malo. Yo que ni crédula, no, no, porque ahí... Chánce la procesura y empatan. Ah, no, porque yo luego por ahí en mi Twitter puse una en este transcurso del 70 al 80 donde no sé quién fue si es Gudero, Torredo o Torres, tira un tiro, pero embarradísimo al piso, ¿no? Yo dije, pero qué patético, ¿no? Tristísimo, ¿no? Bueno, pero que hay el 1-0 yo dije, qué padre, qué padre, bueno, ya estuvo, ¿no? No deja descansar a Morelia, creo que Morelia hace una jugada, se regresa a la pelota y tiene un toque, hay una combinación Torres con Toledo, de esas que... No fue Rantia. No fue Torres con Toledo. fue Torres, fue Torres. Y de sus combinaciones de esas que le salen bonito cuando los dos andan bien y sin pensarla, manda bien bonito el centro Toledo a la cabeza. Navarro es un jugador porque Navarro está de otro lado del área. Yo cuando fui el cambio de Navarro dije, con 10 jugadores y meter a Navarro dije, ah, y más adelante puse, cállame la boca que los volvores. Hijo de su madre, pues, pues, y hasta tercia, ¿no? Y tres, nada más. Y dos minutos más se hacía cuatro, dice. ¡No! ¡Qué bueno! Estaba desazado. El segundo, la verdad, es un bolazo. Es un bolazo. De esos que no te salen, ¿verdad? Porque mentira, pero quitan en la orillita. Entre dos defensas, Navarro hace un movimiento a la espada de la defensa. El defensa, cuando quiere voltear, Navarro le está picando hacia el frente y le gana y casi, casi a la altura del manchón penal más adelante, que son, ¿qué? 11, 12 metros a la portería, se hace como el exorcista y la pone fuera del alcance del portero de Morelia. Un bolazo. No, y tú ves a la defensa de Morelia así y ya matando. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? No, hay uno que creo que se llama el capitán y el capitán y dice, no, que ya está medio matando ahí al medio mundo, pero muy bueno, ¿no? Pero no sabía lo que se les venía encima. No, porque la verdad ya es un coraje en vano, porque se lo había hecho en el tres, ¿no? Sí, no, porque yo creo que no la creían, ¿no? O sea, ya el 2-2 pues ya era muy malo para Morelia porque te queda muy poco tiempo y ya había los cambios desesperados. Con eso, con eso, el niño se daba por bien servido porque... Todos, la verdad no lo creía. Y luego todavía viene el cambio. Con eso, viene el cambio de los niños. vámonos, cerremos, vámonos. Cerremos el señor error, pongan el candado, pongan la alarma y vámonos. Y luego, en el tercer gol cuando empieza la jugada de que toda la gente de Morelia estaba intentando buscar todavía hubo una antes, ¿no? una barro desborda y le tira una diagonal. No, ya lo estaba. No, fue una barro. Llegó al defensa, tira una diagonal y el Hobbit no alcanza a cerrar. Le faltaron como 15 centímetros. No, pero entre el segundo y el primer gol también tuvo una mione donde igual llega a tratar de hacer una de la guerra y la desviante. ¿Sabes qué pasa con el Hobbit que se le abrió el socavón ahí? ¡Se va! Sí, porque... Eso pasa por motoraje a los míos. No, si no hubiera llegado. No, siento que el Hobbit de la jugada como que se trompica y no llega a barrerse, se queda atorado y... a ver, no soy el rey, como que hay un caro, ¿no? No, que hay un caro, no está bien. Es que solo tiene... El jugador de Morelia le puso el brazo y se fue a la escuela. Mucho... Es que todo entonces como mucho freno y... Están manchando. no, de hecho... Bueno, hablando o regresando, ahora sí que regresándome en el tiempo, hay una jugada de Escudero que Escudero se comió a toda la defensa de Morelia, ¿se acuerdan? Ah, sí, y rebota, eso rebota, ¿no? Sí. No, no, se quedan tres jugadores fáciles y en el último tiro le sale una defensa de Morelia y la manda al tiro de esquina, no quiero hacer un brazo, sí, sí, sí. Pero me acordé por la jugada, pero bueno, ya al minuto 85, hasta 86, bueno, pues cerramos el changarro, todavía Morelia la intenta. Vete a Miguez, es más, hubieras metido ahí a Villanueva. No hubieras metido a Luis Gabriel, Rey y Morelia. Ah, sí, ya salió Rey, ya ve, yo creo que Rey ya le decidió. Rey, ¿para qué te vas? Rey, ¿estás jugando? Aquí estás bien. Eres nuestro Rey. ¿Dónde está el Rey? Aquí debes estar. Ah, sí. De Rey pasaste a ser mendigo, ya ves. Hasta ser mariposón. no, bueno, el caso es que última jugada, o sea, minuto 91, de los tres. 92, 92, 92, agregó en ese dámetro y atacaba a Morelia, ¿no? Iba a Correa ya en minuto 92 con 30. Y era la última de Morelia. Morelia, ¿verdad? ¿Una falta? Sí, no, no, no. Un despeje de Campestrini, la regresa, arma la jugada a Morelia, manda un centro, la rechaza, creo que Schmid, la gana a Miguez, o Miguez o Torredo, o Torredo la abre a Orrancia. Y Orrancia, que Orrancia como si fuera el minuto 2, minuto 5, se echó un pique de 80 metros hasta el otro lado de la cancha. La pantalla que se da en Torredo. El centro, el único centro que le salió de ese terracito. Así es que... Pero, pero, la santa. Hace un centro, hace un centro raso porque ve a Toledo, y Toledo ya sabe que viene atrás Navarro, de inmediato, hace la, la finta. Que la pantalla sirve porque el jugador, el refénito, sale a cerrar a Toledo, y se queda. Cuando ve que brinca como el chapulín colorado, y se quedó con él. Y en el lado de Toledo, aparece eso, ¿verdad Navarro? Y la verdad le pega un chanclazo, porque ni le pegó bien. Pero, pero, chanclazo, pero, no, o sea, Navarro estaba en gracia divina, tiraba de media cancha y entraba gol. De espaldas, no, si Navarro, no, 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 si Navarro hubiera jugado dos minutos más, mete otro gol. No, y pues la verdad, yo creo que la gente bien incredula, todos, yo creo que sí. No, la cara de lojitos. Se querían morir. Cuando lojitos les dije, ¿qué onda? Se querían morir. no es como FIFA, no lo puedo reiniciar. Pero miren, lojitos mesa, hay que recordar que tiene ese apodo por algo, porque pues tiene unos ojitos muy pequeños. Y además que no muestra, muy mispiretos, pero además que no muestra emoción. Entonces, yo creo que fue tan importante esta remontada de Puebla, que hasta los abrió. Cuando dijo, ¡Chao! No quedás mal. La verdad, los propios jugadores de Morelia no daban crédito, incluso los del Puebla, vimos la reacción del Barillo. De la banca, ¿no? Toda la banca, toda la banca, el doctor, los auxiliares, los jugadores, todos salieron a la banca. Sin nada, se quedó Barillo ahí. Barillo se quedó tirando al piso, agradeciendo a Dios. Barillo se tiró en el piso. No, Barillo ya se estaba chillando. Barillo ya estaba llorando, la verdad. No, la verdad, yo creo que Barillo estaba llorando. Barillo estaba llorando, Navarro cuando toma el balón que vas a despedirse de los árbitros, ya cuando va entrando al túnel, también iba llorando. Sí, se llegó con el árbitro y dijo, a ver, con permisito, préstame mi balón, que este se va para mi casa. Sí, no, la verdad fue, no, yo aquí en la casa fui prácticamente, fue así de, después de decir de, ¡Chao! Y ya le había quitado un Hachuca a Navarro, porque también contra Atlas, para mí se había sido Hachuca, pero fue así impresionante, entonces yo, yo creo que este es... Cada vez que moja a Navarro es Hachuca, ya, 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 o sea, que fue cada partido cada, un, bueno, cada diez, pero bueno, es Hachuca. Tampoco hay que perderle de vista y decir que ya Navarro es el superhacer. no, no, o sea, yo creo que era una actuación, una actuación buena contra Atlas, como lo recuerdas, que igual los goles son muy parecidos, ¿no? de cabeza. Precisamente a centros de Orantia, pero como decíamos, este torneo lo vuelve a hacer, otra vez se ponen las gafas, y no vamos a vivir de esto, que quede claro el torneo que ha hecho Navarro, que ya lleva casi un año acá, y que no ha sido tan bueno, pero yo creo que con esto le da confianza más que nada. Esperemos que le dé mucha confianza. Porque el torneo pasado, bueno, entró en esos tres goles, ya después no tuvo inactividad, porque Puebla ya no estaba en Libertadores. No tuve inactividad. Pues tuve, volvemos, volvemos a... a comentar lo que hemos comentado, o bueno, al menos en mi caso, Navarro es un jugador de área, a Navarro no lo puedes sacar del área, porque... Y no lo puedes poner a jugar con la justicia, porque... A Navarro... ¿Qué pasó por el primer torneo? ¿Cómo lo crucificamos? ¿Por qué? Porque lo ponían a jugar fuera del área. Una vez que le metieron centros, que ponían a jugar... Pero ahí las condiciones de Rey son diferentes, porque él sí lo puede hacer, él sí te cubre el balón, sí te arrastra el balón, sí te toca... Pero el primer torneo de Rey fue muy malo. Está bien, está bien. Pero no volvamos al pasado, hablemos del futuro, yo creo que... Acuérdense que ya no es Rey, ya es mendigo. Ya es mendigo. Entonces, realmente fue... Creo que esto es de los partidos de los que vivimos la afición, mucha emoción, pero bueno, como bien comentan, no nos podemos quedar acá, vamos a tener que hablar de lo que se le viene a Puebla, que son dos partidos muy importantes, la Copa y la jornada número 12. Esto es Morteros del Cuauhtémoc. Cambio del equipo Morteros. Sale con el número 17, María Ramos. Entra con el número 44, Fénix. Buenas noches, Baza de Morteros. Estamos ya aquí de nuevo, cuenta, hablando de lo que fue el partido de Puebla con Veracruz, Puebla-Morelia. Rápido, nada más recalcar que para mí estos dos partidos fueron fatales, no vi fútbol. Emociona este equipo en resultados, pero no emociona en fútbol. Realmente veo la media totalmente partida, veo un equipo que está defensa, media no existe, delantera, pues más o menos. Y creo que el equipo fútbol Puebla ha vivido solamente de momentos y ha vivido club, bueno, los que son club pueblistas o Puebla FC, es igual al final del día gritamos en el estadio Puebla. Creo que estos seis puntos son muy importantes, nadie los esperaba, ni siquiera yo. Y creo que Álvaro Navarro, como ustedes lo estaban comentando, no ha sido de lo todo en un año bueno para el equipo Puebla. Entonces, pues no podemos vivir tampoco de una pequeña magia que resultó y pues que bueno, sí funciona al final del partido en los seis puntos que se logran, bueno, en la tabla porcentual que ya está arriba de los últimos cinco y pues en la tabla general está dentro de los primeros ocho. Como dices Fénix, si bien no han sido los mejores partidos del Puebla, sí siento que era este partido como fuera, bueno, yo contra Morelia yo sí vi una mejora del equipo, contra Veracruz, no, la verdad no vi un buen partido, no vi un buen partido de Puebla, contra Morelia sí, me pareció un buen partido de Puebla, no es un Puebla arrasador, estamos sinceros, ni que te domina, ni que te domina, pero como venía jugando, siento que hubo una mejora notable, no por el, no más allá del resultado, yo creo que el marcador había sido un poco injusto en el 2-0 porque Puebla había tenido muy buenas opciones y no se habían logrado capitalizar y había sido un poco injustas las circunstancias de cómo se habían dado en el partido, del 1 al 10, ¿qué número le pondrían a los partidos tanto de Veracruz como de Morelia? 6, Morelia 8.59, no, yo en partido le pondría, en Veracruz le pondría un 3, un 4, es que los dos al final de cuentas se ganaron, entonces, no, sí, o sea, el marcador, entonces pasas de panzazo, yo sé lo que de Veracruz sí es un 6 porque se ganó, se ganó, al final de cuentas se ganó, y este es más como de que cuando no estudias para el examen pero lo pasas, ¿no? ¿Pasas de panzazo? No, no, cuando le copias al más inteligente, ¿no? Que te sale, ¿no? Pues yo creo que para mí no hubo fútbol, hubo emoción, hubo contundencia, claro, pero fútbol para mí en los dos partidos no lo hubo y creo que pues como sea, pero como haya sido pero el Puebla logró 6 puntos en Puebla. Algo rescatable es que se le ha, contrario a otras ocasiones se le ha ganado a los equipos del descenso, ¿no? Se le ganó a Chiapas allá en A Xolos Se le ganó a Xolos En su momento iba abajo de Puebla Se le ganó a Morelia y se le ganó a Veracruz Creo que en estos dos partidos Puebla sí dio el do de pecho Qué bueno, qué bueno por ellos Normalmente no había pasado en otros torneos y esta vez sí, ¿no? Quedan los partidos donde más achicaba Puebla y en esos partidos son donde ha salido un poco más de la suerte de la fortuna del corazón de la garra que caracterizaba este equipo Cuando el fútbol no te ayuda o no lo llevas a cabo tienes que sacar la garra y tienes que sacar el chispazo Entonces estos dos partidos se ganaron por riñones El primero siento que fue por unos chispazos de amnistía Chispazos y suerte Y de ciertos jugadores Y de Morelia ni se diga Fue por riñones porque lo pelearon porque con 10 hombres no bajaron los brazos y porque todos corrieron la verdad aparte de que Navarro salió en su día y cayó como un milagro ahí para Ahora, hay que descartar a algunos jugadores que sí están jugando bien durante todo el torneo y hay algunos que de vez en cuando como que es intermitente Jugadores que han jugado muy bien pues Herrera Yo siento que Herrera es el mejor Herrera es el mejor de poder al torneo Indiscutiblemente también Rojas que a pesar de que estuvo lesionado también ha estado dando muy buenos partidos sabe marcar y pues creo que Capestini pues solamente en el partido de Morelia pues sí la regó la cajeteó pero un jugador que ha sido intermitente que desgraciadamente o afortunadamente le da la pauta al equipo para poder ser ofensivo ha sido Toledo Toledo cuando sale bien el equipo como que es otro es ofensivo cuando sale mal el equipo se cae definitivamente Toledo es el encargado de dar la salida del equipo o sea el equipo llegando a la media cancha si Toledo anda fino es cuando se parte cuando no encontramos una media cancha constructiva cuando todos los jugadores están botados en el exterior de medio campo cuando Toledo está fino Toledo acomoda al equipo los junta y es cuando empiezan las paredes y eso es parte del equipo Puebla que ha sido muy irregular y muy intermitente como lo ha sido el Pato Araujo como lo ha sido Paco Torres hubo lapsos en este partido que estaban muy imprecisos Toledo y Escudero en las salidas ellos eran la válvula de escape cuando el Puebla defendía pero de repente empezaban a fallar varios pases y a yo también quiero recalcar lo de Escudero Escudero para mí no es un jugador de todo de iniciar los partidos para mí es más de cambio revolvente en cinco minutos si te rinde ya después se viene abajo físicamente le cuesta mucho ya regresar es una función que yo creo que no estaba acostumbrada a hacer Toledo es muy Toledo si va y viene sin problema pero Escudero si le cuesta Escudero solamente se dedicaba a atacar siento que en Brasil solamente se dedicaba a atacar tipo media punta ni tanto medio ofensivo más media punta estando pegado al ataque distribuyendo defensiva o sin ninguna responsabilidad defensiva porque prácticamente le ha costado mucho trabajo tener ese sacrificio ahora a mí me ilusionaba en la delantera tener a Edu y a Lustiza ya no me ilusiona ahora el que me ilusiona siempre como punta es Amione pero junto ahora con Navarro y realmente Navarro es una punta y Amione es como una media punta el que arrastra el balón ojalá y Navarro ya salga más fino como en este partido con Morelia y podamos tener esos partidos y esos goles que nos regaló ahora con Morelia yo siento que lo podemos ver en Copa yo siento igual que va en Copa y a lo mejor puede ir de cambio contra Pachuca pero yo creo que el movimiento si tendría que ser ese sacar a Lustiza y meter a Navarro porque si tienes a Navarro y a Lustiza en el campo no van a rendir no son jugadores que congenien se acoplen aquí les gustaría ver mañana recordar que todos los boletos van a estar a 50 pesos no importa que eso en la vayan normalmente es toda la parte de abajo la que se va a abrir y yo creo que a mí me gustaría ver en la portería a Ibarra normalmente en la defensa pues yo creo a Dueñas Herrera no creo que lo pongan va a estar Pato Araujo va a estar Pato por la suspensión correcto por la derecha a mí me gustaría ver a Cherokee aunque sé que es muy complicado no, normalmente yo creo que sí lo van a poner a Cherokee sí, porque ya no siempre ocupaba a Orrante ese lugar o Kevin Rojas ahorita como los dos ya son titulares ¿a quién le llaman Boulevard? Boulevard no, Cortés no, no, por ahí está Guti ahorita está Guti entonces yo pienso que va a ser Cherokee Guti bueno, yo quiero ver a Cherokee Guti hemos visto en Copa que ponen a Cortés como lateral y a Guti como volante Guti lo ha hecho bien de volante incluso le puso el pase de gol a Mione el partido de Dorado bueno, en la media en la media yo creo que va Ceballos Ceballos que es cuando tiene actividad por ahí Míguez no creo porque se me hace que va va de liga va en liga ¿veremos otra vez a Pablo González? puede ser no la verdad con Dorados dio buen partido Pitucejas ojalá y no o sea ese sí no son las noches mágicas no, no, no sí, no, no, no pero no o sea a Navarro no le teníamos tanto o sea la verdad yo a Navarro no traía nada contra él y este partido le había tirado pero a Pitucejas con él si no lo quiero volver a ver este partido es para experimentar porque es octavos de final ¿es para experimentar o es para ganar? no, es para ganar a Puebla ya exacto ya no es para experimentar pero Puebla viene de tres derrotas en ascenso sí, pero Puebla es de Bantamuerto no, ya no, ya no era entonces era pero no esperemos regresar no esperemos regresar no se puede confiar también Puebla venía de tres derrotas de dos derrotas consecutivas Arizala todavía está lesionado Arizala bueno, entonces seguramente estará Eduardo Pérez yo creo que va a estar Bermúdez en la media cancha Bermúdez Eduardo Pérez no hemos visto que los han metido al único que han metido es a Jura pero yo siento que a Carlos Torres dijo cualquiera puede hacerlo mucho mejor y la verdad bueno, un jugador que a mí me dio mucho gusto verlo jugar fue Pablo González aunque me van a tirar mucho pero yo creo que ah, pues es tu ídolo te filman las playeras qué chiste no, no, no no es cierto no, es grato ver a jugadores que salieron de la cantera que son poblanos que le van a Puebla como Lalo Pérez como Cherokee pero más que nada por lo que hay detrás de Pablo que no se iban las cosas muy bien que en los primeros partidos cuando empezó a jugar estaba dando buenos resultados después vino desacomudes técnicos que lo exhibieron por la lateral izquierda cuando no era su posición pero yo siento que Pablo Pablo hubiera podido o todavía puede dar más si empieza a tomar lugares en Copa si empieza a jugar mejor en Liga yo creo que Pablo González rápido se va a quedar siempre en las fuerzas básicas yo lo creo siempre se va a quedar en la 20 se va a quedar en segunda división no, en la 20 ya no puede ahorita en la segunda división y ya es el último así que estos años son decisivos para Pablo a ver yo quiero hacer la pregunta porque lo hizo nuestro productor en jefe Lalo Romero lo hizo en la encuesta de Twitter ¿qué tanto de porcito de afición asistirá al partido de Leones Negros? y por ahí la encuesta quedó bueno, gracias por sus votaciones fueron 100 votos quedó que el 50% ¿ustedes creen que sea óptimo la promoción que hizo el Club Puebla de poner los boletos a 50 pesos? ¿o tendría que ser menos? ¿o tendría que ser más? ¿ustedes qué creen que por esta que vaya de afición malestar? yo creo que está bien ¿tú lo pagarías? sí ¿ya lo pagué? es una liguilla es un partido clave en el cual si pierdes te vas a tu casa y además que es un rival que además con un rival que aunque ya esté en liga de ascenso siempre hay ciertos recuerdos cuando te gusta verlo ¿no? como que cierto Picasso ¿cuánta gente iría al estadio? yo creo que va a haber unas 20, 25 mil yo igual he hecho eso no tanto por los precios sino por se complica el horario el día porque es a las 7 es a las 7 entonces muchos van a yo creo que si va a 20 son es una buena es más yo creo que si claro que si llega a semifinales yo creo que en semifinales ya va a haber 30 bueno cuartos de final bueno por eso ahorita cuartos de final va a haber otras 20 si llega a semifinales por ahí dos rivales interesantes Toluca y León en la otra llave si pasas yo creo que entre 15 y 20 sí va a haber buena entrada que Toluca y León también se recibirían acá en Puebla nosotros o la particular he atacado mucho lo que es la mercadotecnia de la directiva Puebla y con los precios que se fueron exorbitantes bueno pero en este partido no hay será en este partido en Pachuca también hay promoción pero esa promoción ya está desde inicio ya te dicen ya va incluido en tu abono así que ni pidas no es por uno ni nada y yo impuso una imagen un poco representando lo que sentí cuando me dijeron no no hay promoción pero de León es negros de León es negros bueno se me hace una buena medida para los que no compraron abono pero es que espérate espérate como María pero es que tú no sabes por qué pusieron esta promoción ¿quién viene después? ah ok entonces pero es que no es una promoción o sea ya es planeado de que un partido te la van a poner más barato pero es que a ver dime en qué partida en qué directiva o en qué partido del Puebla han ido a la mitad de los precios o al mismo precio los boletos contra América contra Chivas claro nunca se ha hecho ni siquiera al mismo precio lo hemos visto en otras clases recientemente en Veracruz los precios ah contra Chivas 700 pesos 500 pesos 300 pesos los boletos entonces es una constante en todos los estadios del Puebla y ojo ya no cuando van los grandes pero lo importante o lo resaltable es que a pesar de eso antes era lleno seguro ahorita ya no son garantía de llenos quién sabe ahorita porque en contra pero espérame el torneo pasado con Chivas no se llenó no se llenó América esta vez no se llenó y con América no se volvió a llenar de que se llenaba hasta las escaleras exacto porque no tenía expectativa el equipo Puebla o sea no estaba generando nada pero o sea viene Chivas y viene América y independientemente de eso no se llena no se llena hasta por las coladeras salían ¿no? sí exactamente es más tan fácil y sencillo tan fácil y sencillo todos recuerdan de aquel Puebla contra Pachuca de ese 5 por 2 los que bueno los que tuvieron la oportunidad de verlos no cabía nadie en el estadio yo la verdad no recuerdo otra entrada así en el Cuauhtémoc no sé si alguien de ustedes recuerda una entrada de llenos y de que hasta las escaleras nada o sea no cabía ya ni un alma yo la verdad no recuerdo yo creo que también hay como una situación ahorita que lo impide económicamente o sea de hecho ni siquiera creo que se vaya a llenar contra Chivas ¿con Pachuca crees que se llene? no contra Pachuca incluso con la promoción incluso ni siquiera creo que es una yo creo que a la mejor con Pachuca puede que sí no yo creo que van a ver 30 a 35 ¿sabes por qué 30 a 35 por el día? si hubiera sido sábado no y aparte del día ya o sea en frente en frente de bancas la promoción está bien 150 o sea normalmente era lo que pagaba la gente que iba a rampa o sea si lo veo o sea normalmente la gente ahora lejos de ir a rampa primero van a ir abajo en frente de bancas después se van a llegar a rampas bueno pero hay mucha gente que prefiere o preferimos ir a rampas porque desde ahí tienes una mejor óptica yo desde ahí la verdad tú eres el que avienta cerveza también aparte porque el juez aventar no te cachan aparte no se ve bien en la rampa parece gallola no no sé no 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 a mí la verdad sí me gusta ir a más rampa yo prefiero la rampa que abajo porque tengo más visión del juego a mí me gusta más bueno señores ya casi estamos por irnos no he escuchado sus marcadores va a ganar el Puebla 2-0 a ver contra quién contra León y contra Pachuca este pues sí sí hay que recordar encima de tu hija pierna sí gana el Puebla no te preocupes es el campeón y es la mejor ofensiva no y trae un buen equipo aunque a veces aunque a veces también no es un equipo bien embarradito pero no se le da aquí en Puebla verdad no se le da a Puebla además viene el Chucky Lozano no se le da a Puebla tampoco al Chucky va a ser muy complicado va a ser un triunfo muy complicado pero siento que Puebla es de esos equipos que le tienen tomado la medida Pachuca y que las sorpresas marcador hay 2-0 a Leones Negros y 2-1 a Pachuca Carlos 3-0 a Leones y empate con Pachuca o sea ustedes están segurísimos que le vamos a ganar a Leones Negros espérense hasta con 10 hombres y entre Rechino Navarro de cambio hasta con Cejas de delantero no 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 porque Cejas también tuvo la oportunidad para decirse yo dije con 10 hombres porque va a jugar va a jugar quiero mandar un saludo para Jorge Lomelí que es este también parte de Morteros de Cortemo que está este con nosotros como parte de producción junto con Lalo Romero Lalito ¿cuál es tu marcador para Leones Negros y Pachuca? contra Leones 2-0 no no puede ser todos están como Puebla ¿por qué? de Puebla ah ah y me lo pasó para un empate bueno más o menos ya se vio un poco más mesurado también darle las gracias a la licenciada Karen que nos está acompañando hoy en la producción de Morteros de Coatemoc y también un saludo para su nena que la acompaña todos los partidos de Pericos esperemos que ahora que venga la liga invernal también vayan licenciada Karen ¿qué marcador? Leones 2-1 favor de Puebla y Pachuca ya se ve ¿su marcador? mi marcador yo pienso que con Leones Negros se va a empatar y por mejor clasificación pasa Puebla no pero es por penales es por penales ¿se va a penales? es por penales no me dijeron ok sí pasó Puebla contra Atlas contra Lobos así quedó eliminado como pasó también contra Pachuca entonces queda empatado y nos vamos a penales gana Puebla pero muy apretado y con y con Pachuca y con Pachuca ajá y Pito y Pito va a cobrar va a ser las noches mágicas de Pitu Cejas y con Pachuca yo creo que no se va a confiar como le pasó a Morelia y va a ser un marcador 4-1 favor Pachuca y para acabarla y para acabarla va a seguir no no o sea yo dije hace la semana pasada que se iba Balino ya tenía listo la caja las velas el funeral hasta el rosario un bolito de avión para el nuevo técnico nuevo técnico yo promuevo a Carlos Muñoz que está en Real Oviedo allá en España sí pero salió con problemas con la actual directiva pues yo creo entonces la pauta y la confianza que tendría la afición poblana sería por Carlos Búfalo Poblano salió en problemas con la actual directiva bueno es que todos los que hablamos en contra del club en el aspecto de la directiva nos tienen bloqueados entonces pues o sea traigan a quien traigan pero por favor que realmente se haga un equipo pero ahorita ya Balino aseguró ya aseguró sí ya aseguró el resto del torneo solamente que pierda tres consecutivos otro respiro no a lo mejor todo el torneo no porque por eso que pierda los tres seguidos yo ya para terminar mi comentario acerca de Balino espero que por lo menos se hagan hasta 20 21 puntos en el resto que termina la temporada yo creo que se hace 5 o 6 puntos 15 6 puntos 5 o 6 puntos de 6 juegos pero bueno saludos morteros saludos a la comunidad que nos ve y que nos manda saludos a todos un saludo para Alex que anda dedicando triunfos saludos enranjados de corazón a todos sus fans club de fans Alex saludos para Lalo Díaz Jiménez saludos para los que se pueden ayudar en las entrevistas también ayer fue su cumpleaños ayer en Japón hoy estamos contigo Lalo aquí en México un abrazo fuerte hasta Japón hasta la tierra del sol naciente para Lalito que pase un excelente cumpleaños saludos a todos los morteros que nos ven en Estados Unidos en Centroamérica Sudamérica y que cruzan hacia Europa oceania yo nunca doy saludos pero nada más rapidito a Fernando Espinosa que me contacta bastante por Twitter y a Miguel Zamora ambos bueno ambos me dan tus comentarios no menciones el ápido Zamora pero bueno árbitros de 3 pesos también a Cristian que lo tengo aquí en Twitter ya corta Lalito porque me quiero poner a llorar y tú como como fue es que ustedes no saben lo que sentimos un saludo para Angie Romero también ok está una gorra pendiente también para Alex Jiménez que nos contacta mucho es este un no todos los caminos todos tus caminos nos contacta mucho también Marven04 nos está apoyando para Cower Vanderblue también que nos está apoyando al Rolo que ahí nos está también este reciente programa y este y muchas gracias por vernos y la verdad este programa es para ustedes para los que nos ven y para los que dicen que no nos ven el día que quieran venir a comentar pueden venir con nosotros pueden contactar a cualquiera de nosotros los morteros y con gusto los micrófonos de aquí de morteros están para ustedes esto fue Morteros de Coctemo un programa de aficionados para aficionados ya no extrañaba hoy si hay besos porque estamos contentos para Roberto Carlos no besos para todos para Navarro para Navarro ya le dije para el bastón para los árbitros de tres pesos de dos cincuenta yo me voy a poner a llorar